Música Ok, empezamos con Seou Maikers vs. KRYUK Mikri Guardara, comenzaron el primer stop Cuantos Dictiles esperas? Oh my god, no me hagas contar esa madre Shot por Piquefoyer Jalas? Respeto mi vida ¿no? Bueno, es una contienda muy interesante No puedo decir quién es el que tenga la ventaja De más yo Llego buscando a guardar ese piquetón Ya sé, hola, se fue la vaga Bien, Macabro no le pensó Fue con todo lo malandro Sacó la navaja, le pidió cinco pesos Y agarró el piquetón Excelente Fue un precio justo por ahí Esta mendiga cañica de Manol Oh, piquetón, piquetón Ay, cerco Andale Él sabe los machos Él sabe los machos ¿Qué está pasando? Oh, le estoy haciendo yukes, papá Metafóricamente hablando, rato Porque todo se ha ido a volar a la raspada De panada argentina Estamos en Monterrey Pero bueno, como mencionaba Desde partidas Sentí esa bola Mal día de propósito Mejor de la vida, pibe Pero vale Piquetón, piquetón, piquetón Piquetón, piquetón Piquetón, piquetón No, lo está castando Lo tiene miedo Le tiene miedo Bastante bien Que también limita muy bien El espacio aéreo Para su regreso Tiene que forzarlo A entrar de nuevo A la porta O ponerlo ahí abajo Pero Rick no pasa nada Oh, dijiste, papá Dijiste, hablaste demasiado punto Pronto Esa es la maldición Esa es la maldición De los comentaristas, güey Cuando decimos algo Y pasa lo contrario Pues vamos a perder Todo nuestro dinero Vamos a apostar a alguien Y hacerle una jugarreta Con el destino Y tenemos dinero Y ganar La agarró En el aire Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Tirando bolas de boliche ¿Qué efecto tiene en la regadería? Es agua Es un hit de agua Como el loopy de Granilla Mueve Así que no cambió En el lugar y atontó Todo el piquitón, ¿verdad? Maldita sea Anda muy malandro Este río Así es Así es Un pinco solo Vamos, cabrón No, Michael Michael sabe qué pedo Michael sabe qué pedo Ya lo tiene Uh, ya lo tiene No lo tiene Va a ser otro lado Me chocan Esos regresos De su personal ¿Qué onda con las macetas De la abuela? O sea, no le va a dejar Herencia Ni de coña Ay, no espera Por parte Bien, bien Se vaya Excelente, DJ Uh, excelente No sé quién es Gloves Pero lo apoyamos Ay, maldita canica La odio, la detesto Me defeca Me defeca Me laxa Me excrementa Saca todo Sí, todo Oh, qué va a hacer 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 Michael With the back Fue muy sencillo lo que pasó Ryuk esperaba una agarra hacia abajo Y hizo muy, muy, muy mal de ahí Así es ¿Ves esa mierda, man? Oh, man Eso no es legal, niña Oh, man Man, esa mierda no es saludable para mí Trust me I know Yo google Esta mierda Está ahí No está acá Bien, vamos Ya están preparando este ripple Así es No, no lo preparen Prepararlo para la final del match Ah, bueno Lo dejamos guardado Porque ya va a empezar la siguiente Excelente foto Orlando en los mejores momentos Orlando Photography Para todos Así es Orlando Photography En Facebook Por favor Denle like Síganlo Su trabajo es increíblemente profesional Nos hace ver guapos a los fans Ah, sí, lo hace Que lo hace Bueno, otra vez Seguimos en un match Gracias a él conseguí novia Y una vida Que me vieron Ahí obtuve mi carrera Y ahí Lleva la pura canica Oh, 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 oh Oh, my Que se es Highlander, bitch Se debería de cambiarte el fitness Seré sincero Esperaba una match Muy amarga Pero está demasiado emocionante Así es Estamos escuchando a Kaybaster Apoyando su compinche The Crew Batazo Por abajo Un buen cabezazo Un jugador Y limo todo Con lo rapeado Si no Rima no sirve Si no Rima no sirve Pero queda cuidado Oh Oh Excelente lectura Por parte de Ryu ¿Cómo le cortó en la garganta? ¿Esto es Smash? Lo dejó tanto mamás ¿Cómo se? Uh, no va porque quedó con el rabanito Ryu ignoró un tilt Abre, vamos ¡Con huevos! ¡Ay! ¡Hombre, papá! ¡Ah! ¡Maldita canica increíble! ¡Oh! ¡Ese teque es sabroso! Oye, ¿qué pido? ¡Agresivo! ¡Ni de coña te vas dos! ¿Cuánto es esto? Algo le regresó ¿Fue una piedra? Así es, así es No, no le regresó nada No, le dio con el bate en seco Sin problemas ¡Ay! ¡Oh! Parecía que de nuevo iba a pasar ¿Por qué lo hace? ¡Oh! Paraguaso de Mary Poppins Canica de Imanol ¡Oh! 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 Neutral Suavecito, suavecito ¡Oh! ¡Oh! Acomodándoselo Demostrando lo que es Bueno Acomodándoselo Como jueguito Como varita Como siempre Nos sorprende con esos smashes Vamos a ver el pequeño replay De ese agarre mentira De hecho no Ese es el replay anterior Ah, sí Es el último ¡Oh! ¡Nice shit writer! Es en esa media partida Cuando ocurre el agarre ¡Wey! Todavía falta otro macho Bueno ¡Vamos a la partida! ¡Vamos a la partida, señores! Un saludo A Envis Andrea Arriola La dueña del Otaku Fue prácticamente La novia de Aster Esa chica La muravita en vida Tiene una cara de loca Pero es con madre Saludos De que era que andes, mujer No sé por qué no viniste No sé por qué faltaste Ahorita Aster nos da Todos los detalles Anda de fresa neve Y uno acá Cociéndose como marrano en caldo ¡A huevo! Uno viene a trabajar No puede ir a hacer albergues Es verdad Uno tiene que ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, que ve! ¡Pérate, canica! ¡Oh, por qué le dio más globito! ¡Cuatro globos! ¡No me joda la vida, pibe, boludo! Yo no sé de qué este macho Pero tan interesante Ya sé Yo pensé que iban a estar Para atrás, para atrás Y puro fundillo Pero nada Está intenso el asunto Al chicle Al chicle Bien, Little ¡Oh, buenos pataditos de Liu Kang! ¡Uy, yo, yo! Esperando Paciencia De que falle Que no llegue a ningún lado ¡Uy, esa bola de billar! Como cabeza de Homero Simpson Bien pelón ¡Pelón, little! Le rezo la piedra ¡Uy, está emparejándole un poquito más! ¡Mikers! Puede tener la ventaja Porque con ese porcento Tiene tantita furia Ya lo estoy viendo Bien caliente Al Ness ¡Ale, Lucas! ¡Oh, viste Liu Kang, bitch! ¡Oh, a la galleta! ¡La galleta traiciona! ¡La galleta traiciona! ¡Porque no te tienes que ver! ¡Oh, Harry Potter! ¡Maldito guilgar y breviosa! Paciencia, mi querido Padawan ¡Oh, Jedi Tricks! Sabemos que Ryu no decepciona Pero no está decepcionando ¡Va tú! ¡Mikers! Regresándole todas las pelotitas del mundo ¡No! ¡Cuélgate, María! ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Aguien vuelo a dar! ¡Hajimen Olipo, bitch! ¡Mmm! ¡También lo aprendió! ¡Oh, esa perra sabe hacerlo! ¡No me... ¡Se me afigura que lo va a matar Por lo de la furia! ¡No! ¡Está bien, cabrón! ¡Ah! ¡Rabanitos malignos de suerte! ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh, buen tip! ¡Y! ¡Ah! ¡No! ¡Le faltó! ¡Cayó a un pixel adentro! ¡Un huevo! ¡Upa borrego, papá! ¡Upa arriba, pa' un lado! ¡Ay! ¡Eso dolió! ¡Ya lo tiene contra las cuerdas! ¡Riuk bien segurito! ¡El pobre güerito está sufriendo! ¡Más... ¡Más hizo! ¡Se va a ir por... ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡La primera no! ¡La segunda no! ¡También la tercera! ¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡Más hizo genial! ¡Uy! ¡Está bien duro! ¡Está bien crítico el asunto! ¡Y piedra! ¡No me hagas eso, canica! ¡No me hagas eso, canica! ¡Ay! ¡Ya le iba a pegar la reforestación! ¡No! ¡Ha hecho contacto nuestro amigo! ¡Nada! ¡Cero por... ¡Valgar! ¡Dos por ciento! ¡Qué bubler! ¡La maldición del comentarista! ¡Hay que usarlas, obviamente! ¡Mejor no hablamos! ¡Así es! ¡Ojalá pierda, Mike! ¡No! 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 ¡Es una bien! ¡Sí! ¡No! ¡Maldiciones del comentarista! ¡Para ustedes! ¡Maldiciones del comentarista! ¡Con la Belger 2! ¡Así es! ¡Maldiciones del comentarista número 4! ¡Uy! ¡Qué buen PA por parte de Belger 2! ¡158! ¡Oh! ¡Viste cómo se columpió! ¡Agarró galletas! ¡Se la comió! ¡Se subió! ¡Agachó piña pa' todos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Mal timing con ese regreso! ¡Mandiga canica fea! ¡Ah, buena! ¡Ya se acabó! ¡Demasiado DJ! ¡Demasiada aguantada! ¡No hay mucho que ser! ¡Riuk! ¡Feliquitando! ¡Estaba con los nervios! ¡Pero controlando muy bien! ¡Mucho, mucho respeto! ¡A Riuk! ¡Así es!